Cuéntanos, tú que has estado viviendo tres meses allí en Singapur, ¿cómo se vive allí el valencianismo gracias a la figura de Peter Lim? Sí, como nos está comentando en la entrevista, Alex, Peter Lim es un referente, un referente en su país, es un hombre muy valorado, muy respetado, con una trayectoria importante y ha posicionado en el escalón superior al Valencia. El Valencia ha desconocido, antes existían muchas dudas sobre el club, ahora la gente lo tiene mucho más claro, tiene mucha confianza en que Peter lleve al máximo nivel al Valencia Club de Fútbol y está entrando en una sociedad que no todos los clubes europeos tienen la posibilidad de entrar. ¿Y a tu juicio qué le hace falta al Valencia esta temporada? Yo creo que es evidente, yo creo que para estar en los puestos de clasificación altos, para estar arriba, para competir con los mejores, tienes que ser regular y esa regularidad pasa por ser competitivo y ganar partidos en casa, sumar puntos de 3 en 3, pero también hacerlo fuera de casa. Creo que es el punto que tiene que mejorar el equipo y creo que todo el cuerpo técnico y el club son conscientes de ello, por lo tanto van a trabajar en esa línea y en el momento que sean capaces de sumar de 3 en 3 en casa y fuera, el equipo estará arriba en Champions seguro.